En el Evangelio de San Juan hay una pregunta que marca, digamos, todo el Evangelio. Y es la primera pregunta que le hacen los discípulos a Jesús, aquellos discípulos de Juan Bautista, cuando Juan Bautista señala a Jesús, dice ahí el Cordero de Dios, Andrés y otro discípulo se ponen a caminar y Jesús se da la vuelta y les hace una pregunta, ¿qué buscáis? Y los discípulos contestan, Maestro, ¿dónde vives? Venid y lo veréis. Juan va a llamar a Pedro, Andrés va a llamar a Felipe, hemos encontrado al Mesías. ¿Dónde vives Jesús? Al final del Evangelio, en el momento de la Resurrección, María Magdalena va a preguntarse algo parecido. Cuando está llorando a la puerta del sepulcro y Jesús no está allí, no encuentra su cuerpo, Jesús mismo le preguntará a la mujer, ¿por qué lloras? ¿a quién buscas? Y ella responderá, se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. ¿Dónde está Jesús? Cuando María intente tocarlo, al reconocerlo ya, cuando él lo llama por su nombre, le dirá, no me toques. Deja de tocarme porque todavía no he subido al Padre. Ve y anuncia que subo al Padre mío. Bien, ¿cuál es el lugar de Jesús? ¿Dónde vive Jesús? Pues hoy Jesús, en este pasaje que escuchamos hace unos días en la fiesta de San Felipe y Santiago, nos dice dónde vive. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Por tanto, nos está diciendo cuál es nuestra vocación. Ayer escuchábamos, yo soy el camino y la verdad y la vida, os voy a preparar un lugar, volveré y os llevaré conmigo. Señor, no sabemos a dónde vas, cómo sabemos el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué es el cielo? ¿Qué es experimentar el cielo en la tierra? ¿En qué consiste la vida cristiana? Consiste en, a través de Jesús, estar nosotros en el Padre y el Padre en nosotros. Está en la experiencia de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo viven en nosotros y de que nosotros un día viviremos plenamente en ellos. La experiencia de la divinización. Esto es mucho más de lo que solemos pensar sobre la vida cristiana. Muchas veces reducimos el ser cristiano a un conjunto de prácticas. Muchas veces reducimos el ser cristiano a cumplir una serie de normas. Muchas veces reducimos el ser cristiano a un estilo de vida o incluso a unos elementos culturales, que es lo cristiano. Podemos reducir el ser cristiano incluso a unas ideas políticas o a unas estructuras o a ir a unos sitios determinados. Ser cristiano es mucho más. Es la experiencia de que Dios vive en ti. Y el deseo de vivir completamente en Dios. Yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Creerá las obras. Porque el que cree en mí hará las obras que yo hago y aún mayores. Porque voy al Padre. Si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo viven en nosotros, podemos hacer las mismas obras que hizo Jesús. Y no sólo los signos y los prodigios y los milagros, sino la obra en mayúsculas, que es la entrega de nuestra propia vida, el amor en la dimensión de la cruz. El amor hasta el extremo, viviendo en la esperanza de la resurrección, haciendo presente el cielo en la tierra, a estos a los que estamos llamados. Pablo predica esto con Bernabé. Y los judíos no lo escuchan, no pueden entenderlo. Es demasiado, no esperan tanto. No esperan tanto. Y entonces, recuerdan lo que Dios dice a los profetas, así nos lo ha mandado el Señor, te hago luz de las naciones, de los gentiles, para que lleves la salvación hasta el confín de la tierra. Pues pidamos al Señor en esta mañana por intercesión de la Virgen María, ella que ha sido la llena de gracia, la llena completamente de Dios. Ella que ha sabido vivir esta vocación por gracia de Dios, que ha sabido acoger la presencia de Dios dentro de ella, que ha llevado de la mano a los apóstoles, a la Iglesia entera, uniéndola a Jesús y con él al Padre por la acción del Espíritu Santo, que nos conceda a nosotros descubrir la grandeza, la profundidad de nuestra vocación, lo que significa ser cristiano. Dios vive en ti. Dios vive en ti. Eres templo de Dios. Dios vive en ti. Quiere obrar a través de ti. Quiere pensar a través de tus pensamientos, desear a través de tus deseos, actuar a través de tus acciones, hablar a través de tus palabras. Y te llama a vivir en él. Totalmente en él. Esta es la vida eterna. Hace un tiempo, un hombre me decía, hace unos años, aquí en la parroquia, un par de años, que parecía que los curas vendíamos el cielo como si fuera una especie de urbanización de alto nivel económico, una especie con campos de golf, con piscina, ¿no? Como si estuviéramos diciendo, cuando llegues al cielo tendrás el chalet. Y él me decía, no, es que el cielo es vivir ya, se puede vivir ya aquí. El cielo es la presencia de Dios. La vida eterna para nosotros ya ha comenzado desde el día de nuestro bautismo. Y él decía, sí es un ya, pero todavía más. Ya, pero todavía más. Pero es verdad. A veces imaginamos el cielo como un resort. El cielo es estar con Dios. Estar contigo, dirá San Pablo, para morir, morir para mí, es con mucho lo mejor. Nosotros no vivimos así todavía, ¿verdad? Vemos la muerte todavía como algo malo. Y cuando muere alguien todavía decimos, pobre, pobreta. Pues el Señor nos llama a esto. Él viviendo en nosotros, nosotros viviendo en Él, es un misterio que solo el Espíritu Santo nos puede revelar y nos puede hacer vivir. lo pedimos en esta mañana por intercesión de María. Que así sea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!